¿Vale? Vale, chicos, esta es la segunda parte, ¿vale? Donde... Donde Iza y... Y Sana va a tener varios bebés, ¿vale? Y... Ahí empieza la aventura, ¿vale? Después... Bueno, también tenemos un protagonista nuevo, que es... Reyna. Que nos ha gustado, nos hablan de quién es. Bueno, sí, la aventura es el capítulo 1, ¿no? Eh... 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 ¿Pues? ¿Para quién la viene? Eh... No... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... ¡No hay... Ah... ...ya muestra... No hay... Tenerla... No hay... ...y tú mismo. Intesa... No hay... y va a ser esto no las partimos No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a cerrar un poquito de trampas Para que esto haga un poco de validez En su caso Ya sé Voy a cerrar un poquito de trampas ¿Por qué hago trampas? Para que estén un poco más... Un poquito de enrola ¡Aguanta notla! ¡Gracias! ¿Puedes sentirme su casa? Tu miras... ¡Gracias! ¡Los amigos! Pregunta rápida, ¿está planeado pasar algo de tiempo como ahora en fin? ¿Como vista de un deceno? ¿Seguro que tiene buena intenciones? ¿Gosto o no? ¿La sangre limpia?